Vamos a continuar en México, en Jalisco particularmente, donde las autoridades decomisaron dos monstruos blindados que al parecer pertenecen al cartel Jalisco Nueva Generación. Son camiones de carga protegidos por placas de metal con agujeros en zonas muy específicas para disparar desde su interior. Los vehículos tenían la marca del temido cartel y se presume que son parte del arsenal que utilizan para enfrentar a sus rivales. Asesinato de un novio en su propia boda. Dos desconocidos invadieron la fiesta, armaron un pleito y terminaron matando al recién casado de la forma más salvaje.